Tengo que reconocer que el EURUSD me tiene muy despistado las últimas semanas. No esperaba que la última corrección le llevara por debajo del soporte de los 1,34. A la vista del gráfico podemos ver como la perforación de la base del canal, zona de soporte, es muy clara y el rebote de los últimos días parece encajar a la perfección dentro de lo que sería un simple pullback a la nueva zona de resistencia ante soporte. Luego cabría pensar que tras el rebote actual vendrían fuertes caídas posteriormente. Sin embargo, por otro lado me gusta mucho la precisión con la que el cruce frenó las caídas desde el nivel de los 1,3290. Ya saben que este nivel se corresponde con un importante hueco alcista que dejó el precio a finales de septiembre y que por el momento se ha rellenado pero no anulado. Luego a día de hoy tengo argumentos para ser alcista y para ser bajista y por eso digo lo de estar despistado.